¡Dale, cacharro! Está quedando perfecto. Tía, mira cómo se ha puesto el día. Sí, ya veo. Es que queremos ir a jugar pelota. Bueno, habrá que esperar a que mejore el tiempo. ¡Dale, cacharro! ¡Cógela! ¡Espere! A ver, cacharrito. Ya casi está. No me digas que no te gusta el rosado. Unos puntos más y ya. Bueno, cacharro. Búscala. Vamos a ver ahora. ¡A la veo! ¡Pero, cacharro! ¡Ay, ay, ay! ¡Cacharro, que me vas a tumbar! ¡Cacharro! ¡Ah, cacharro! ¡Mira lo que te pasó por atrevido! ¡Prepárate, cacharro! ¡Te voy a azafar! ¡Ya estás libre! ¡Tengo una idea! ¡El ravao! ¡Mis plazos! ¡Mira, guía! ¡Qué cómico! ¡Ay, melos, madre! ¡Ah, podré terminar mi tejido! ¡Bueno adelante, amelita! ¡Hola, primo! ¡Eh, mi prima! ¡No podemos salir a jugar! ¿Por qué no jugamos mientras con mi ranita? ¡Oye! ¡Pócame no me gusta! ¡Espérate, cacharro! ¿Y ahora? ¿Qué pasa, eh? ¡Jalabao! ¡Pero, cacharro! ¡Mira, chicos! ¡Es solo un juguete! ¡Qué cobarde me ha salido! ¿Qué? ¡Nosotros vamos, tía! ¡Pasen! ¡Ey, eso tú! ¡No sean cobardes, compadre! ¡Pasen! ¿Viste cómo se ha puesto el tiempo? ¡Así no podemos jugar! ¡Ya terminé el trajecito! ¡Solo me falta la otra sorpresa! ¿Por qué no jugamos a algo? ¡A los escondidos! ¡Te quedas tú! ¡Uno, dos, tres... ¡Ya voy! ¿Estoy haciendo tenis? ¡Cállate que no se cubre! ¡Paquito! ¡Oh, el curite! ¡Por los tenis! ¡El jimagua! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cualquiera! ¡El otro! ¡Y faltan dos! ¡Ernesto y Cacharro! Bueno, gané. ¿Y ahora? ¿A qué jugamos? Ya sé. ¿Y por qué no jugamos con mi ranita? ¡Esperen! ¡Nos traigo tres sorpresas! ¡Cacharro! ¡Ven, sígueme! ¡No se muevan de aquí! ¡Tres sorpresas! ¿Cuáles serán? ¡Ya vamos! ¡Ojos tapaditos! ¡La primera! ¡La segunda! ¡Su gorra de pelotero! ¡Azul! ¡Como industriales! ¡Y la tercera, tía! ¡Ah! ¡La tercera! ¡Ya salió el sol! ¡Podemos ir a jugar pelotas! ¡Porque yo voy también! ¡Lanza! ¡Vamos al esperar un encuentro de pelotas que ha organizado Chucho! ¡El cacharro va a correr el sol! ¡Esta es un agua! ¡Alovaría el pestano! ¡Debutando a Melita! ¡Nueva adquisición de los industriales! ¡El lanzamiento de Triz se acaba! ¡Azul se quitó el gorrión! ¡La pelota pica! ¡Cacharro busca el extrabase! ¡Se impulsa! ¡Va para segunda! ¡Continúa para tercera! ¡Hasta donde empieza llegar Cacharro! ¡Va a la tercera! ¡Va para la goma! ¡Notando en un corrido submarino! ¡Qué bárbaro Cacharro! ¡Notando la primera carrera de nuevo! ¡Ahora va a pie Ernesto! ¡Entrenado por Antonio Pacheco! ¡Aquí está contando con un amplio repertorio! ¡Su abuelo muy contento en la grada! ¡Tirándole al primero! ¡Hay un out! ¡Tirándole al segundo! ¡Lo tienen dos y nada! ¡Con qué vendrá ahora Melita! ¡Vamos a ver! ¡Tiene un amplio repertorio! ¡Lo tienen dos! ¡Es tres simbolas! ¡Lanzamiento en torniquete! ¡Engañoso! ¡Varios fines de resto! ¡Se ponche Ernesto! ¡Cediendo el segundo a... ¡Ponche tan alto como este avión de Cubana! ¡Viene a batear! ¡Chuncha! ¡La organizadora del encuentro! ¡Lanzador de Himagua! ¡Gimagua a los guinés de Himal! ¡El ídolo de Pinar! ¡Lanzamiento en recta! ¡Pero un cambio de velocidad! ¡También engañoso este envío! ¡Chuncha! ¡Esperando el momento para conectar! ¡Le hace un swing! ¡Le hace otro! ¡Dos y nada! ¡Asegura la pelota! ¡Conexión de ella! ¡Le tira y se agabatazo alto! ¡La pelota pica! ¡Da contra el avión! ¡Viene Cacharro en busca de ella! ¡Se tira de mano! ¡Cactura Cacharro! ¡Es espectacular! ¡A los Carlos Tavares! ¡Quitándole el jorrón 40 a Chuncha! ¡Un jorrón 40!